Es uno de esos días que son agridulces, porque se retira uno de los grandes y más que compatriota mío dominicano, pero al mismo tiempo tuvimos la victoria que no es mucho que necesitábamos, o sea que nada, me siento muy orgulloso de ser compatriota de David, muy orgulloso de ser su amigo y su contrincante y su compañero, lo admiro por todas las cosas que ha hecho dentro y fuera del terreno y espero que tenga un buen retiro.